¡Adiós! 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 Yo nunca he dicho más, no me lo he dado, no me lo he dado, no me lo he dado. Sin que lo encuentras, no me lo he dado, no me lo he dado y retení a mí, que no me bailarás, que a ti me llevé todo, no me lo he dado. ¡Dímelo! ¡Ay, que se sepa! ¡Adiós! 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 Que se sepa, no hay que se sepa 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 Que se se sepa Que se sepa, no hay que se sepa Que se sepa, no hay que se sepa Que se se sepa Que se se sepa Que se sepa, no hay que se sepa Que se sepa, no hay que se sepa